Sí, si bien en materia investigativa y está caratulado el hecho por el momento prima facie como averiguación de ilícito, es dable destacar y resaltar el trabajo de los vecinos, de los comerciantes y la respuesta inmediata del personal policial de la Comunal Mercedes, como así también de la Policía Federal de la Argentina, con delegación acá en Mercedes, que tenemos una muy buena relación y que también se sumaron para el trabajo preventivo y luego en la búsqueda de alguna persona que, ya como dije, en materia investigativa, algunos de estos integrantes que no serían de aquí, con un vehículo que no estaba en condiciones para circular, estaba recorriendo algunos negocios y llamativamente haciendo unas compras bastante abultadas con tarjetas de crédito, las cuales hasta el momento se están chequeando y estamos en este momento en los bancos pertinentes para establecer si realmente tienen la validez y la legalidad que corresponden. En principio, si bien están a nombre de ellos, no tendrían una cuenta abierta, pero bueno, esto es todo en materia investigativa y el despliegue policial se debió a estas circunstancias que han concurrido varios negocios y con los antecedentes que tenemos de personas de otras nacionalidades que en primera instancia han hecho la suerte de inteligencia, si se le puede llamar el término, en comercios o en casas de particulares, estamos atentos a esa situación y bueno, se ha desplegado todo este operativo que culminó con la aprehensión de estas personas y con la investigación que estoy dando cuenta. Usted recién marcaba, entre otras cosas, andaba en un vehículo que no estaba en condiciones de transitar. Sí, es llamativo, es un vehículo que al personal policial desde el inicio de toda esta circunstancia lo ven como no frecuente en la zona, eso habla muy bien del personal policial, de las motos que muchas veces no nombramos, pero que tiene mucho personal policial de la comunal que trabaja en la motorizada y en la zona céntrica especialmente, aunque andan en todos los barrios, que han detectado la presencia de este vehículo que no es de aquí, le llamó la atención, que le faltaba una patente y la restante era con un papel, por lo cual no estaba legalmente para circular, por lo cual se convocaba personal de tránsito y el vehículo no contaba con todo esto como para circular legalmente y fue incautado por estas circunstancias. ¿Las personas no serían argentinas? Son de nacionalidad dominicana y estarían viviendo en capital federal y bueno, estamos estableciendo demás antecedentes, alguno presenta algún tipo de antecedentes que bueno, se estarán evaluando en estas horas y como ya decía anteriormente, lo fundamental sería lo que digan los bancos, los que nos expresen los bancos con relación a las tarjetas de crédito y sus cuentas bancarias. ¿Armas, estupefacientes, se encontró algo de eso? No, no, no armas ni estupefacientes, sí mucha mercadería que ha sido adquirida en los comercios y bueno, veremos si podemos retenerla por el momento y poderlas devolver o bien si justifican todas estas circunstancias y son legalizadas, que en principio habría alguna irregularidad, en principio veremos cómo se resuelven las próximas horas.